En otros vídeos he hablado del aporte muy importante que tuvo Bolivia cuando era el Alto Perú, es decir, cuando estaba unido al resto de Sudamérica bajo la corona española. Pero además del aporte material, tenemos que tener en cuenta el aporte intelectual, y por eso me remito al pensamiento de la Universidad de Chukisaca. Esta universidad, cuya influencia intelectual sobre toda la región se extendió hasta el siglo XIX, se fundó en el año 1624 por una iniciativa de la Compañía de Jesús. Todo esto en un contexto de florecimiento de las universidades al amparo del proceso fundacional estimulado por la corona a lo largo de 300 años. Tal vez hoy, la mayoría desconoce que muchas de las ideas políticas rioplatenses de los siglos XVIII y XIX provienen de Bolivia, cuando se llamaba Alto Perú, y no directamente de Europa. La real y pontificia Universidad de San Francisco Javier de Chukisaca influyó sobre otras de la región, como la de Huamanga en Perú y la Universidad de Córdoba en la actual Argentina, aun siendo que la de Córdoba era nueve años más antigua. La Universidad de Chukisaca promovió el pensamiento filosófico y jurídico y contribuyó a formar una conciencia rioplatense. Aunque hacia 1800 Chukisaca no tenía más de 18.000 habitantes, residían en ella no menos de 70 doctores y 500 estudiantes de todo el virreinato. Una cifra muy importante teniendo en cuenta la población de la época. De manera que, sin el estímulo intelectual y económico de Bolivia, del Alto Perú, hubiera sido imposible en el pasado el desarrollo social, demográfico, político, económico y cultural del resto del Río de la Plata, Paraguay, Argentina, Uruguay, Guinea y también el actual Chile. Por eso debemos concluir que los estados nacientes de los antiguos virreinatos del Perú y del Río de la Plata, que actualmente son Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Guinea y Argentina, no somos más que las ocho partes de una misma nación, como la Alemania dividida después de 1945. Y tomemos el ejemplo de Alemania que luego buscó reunificarse. Por eso debemos recuperarnos mutuamente, sin sentimientos de revancha ni de superioridad. Ya es hora de que reconstruyamos fraternalmente la unidad necesaria para sobrevivir a un siglo que presentará grandes conflictos continentales. Es una necesidad perentoria, es una posibilidad civilizatoria, una gesta grandiosa que nos marcará para el bien de nuestro futuro. Debe ser un deseo común para nosotros y nuestros hijos. Si ponemos nuestro esfuerzo, realmente, y si Dios lo permite, así será. Tengamos en cuenta la riqueza material, la riqueza intelectual y sobre todo la riqueza de nuestro pasado común que nos ayudará a volver a crear un país poderoso, una potencia que sea relevante, no solo por su riqueza material, sino por su riqueza civilizatoria. Queridos amigos, los invito a suscribirse y a divulgar este video que cuanto más sudamericanos seamos conscientes de nuestro pasado común, mayores posibilidades tendremos de crear un futuro aventuroso.